Morena Tu nombre deja huella Y como ave vuelas Que nadie te detenga Y en el corazón De López Obrador Habita la razón No cabe la traición Él es la solución Para vivir mejor Y quien diga que no Que pruebe por favor Morena Juntos haremos historia Morena Juntos haremos historia Morena Juntos haremos historia Morena Juntos haremos historia López Obrador Es un señorón Y es gente buena Lo bendice Dios Y llegó a Morena Con gran decisión Morena Juntos haremos historia Morena Juntos haremos historia Morena Juntos haremos historia Morena Juntos haremos historia Y en el corazón de López Obrador Habita la razón, no cabe la traición Él es la solución para vivir mejor Y quien diga que no, que pruebe por favor Morena, juntos haremos historia, morena 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 Juntos haremos historia Juntos haremos historia, morena ¡Gracias!